El Espíritu de Mateo, capítulo 20, con audio en español y textos en español y inglés. ¿Quién adiós a escuchar? Dejando a escuchar. ¿Quién está listo? Dejándole a entender. Mateo, capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que es jefe de casa, y fue temprano en la mañana para contratar obreros para su viña. Y cuando estuvo de acuerdo con los obreros por un denario al día, los envió a su viña. Y salió alrededor de la tercera hora, y vio a otros desocupados en la plaza, y les dijo, Id también a mi viñedo a trabajar, y os daré lo justo. Y ellos fueron. De nuevo salió a la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y alrededor de la undécima hora, salió y encontró a otros que estaban inactivos, y les dijo, ¿Por qué permanecéis aquí desocupados todo el día? Ellos le dicen, Porque nadie nos ha contratado. Y él les dice, Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Entonces, cuando llegó la noche, el señor de la viña le dice a su mayordomo, Llama a los obreros y dale su salario desde el postrero hasta el primero. Y al venir los que habían ido a la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Pero cuando llegaron los primeros, supusieron que debían haber recibido más, y también recibieron cada uno un denario. Y cuando lo recibieron, murmuraron contra el hombre bueno de la casa. Diciendo, Estos últimos han durado sólo una hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor del día. Pero él respondió a uno de ellos, y dijo, Amigo, no te hago agravio. ¿No estabas de acuerdo conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete por tu camino. Quedaré a estos últimos como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiera con lo mío? ¿Tu ojo es malo porque soy bueno? Así los últimos serán primeros, y primeros los últimos, porque muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Y Jesús subiendo a Jerusalén, separó a los doce discípulos en el camino, y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarlo y escarnecerlo, y le crucifiquen, y al tercer día él resucitará. Entonces vino a él la madre de los hijos de Zebedeo con ellos, adorándolo y deseando algo de él, y les dijo, concédeles que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a la izquierda en tu reino. Pero Jesús respondió y dijo, No sabéis lo que pedís, podéis beber de la copa de la que beberé, y ser bautizado con el bautismo con el que soy bautizado. Ellos le dicen, Podemos. Y ya les dijo, De verdad beberéis de mi copa, y seréis bautizados con el bautismo con el que soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y cuando los diez lo oyeron, se llenaron de indignación contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ¿Sabéis que los príncipes de los gentiles dominan sobre ellos, y los que tienen gran autoridad sobre ellos lo ejercen? Pero no será así entre ustedes, porque cualquiera que quiera ser grande entre ustedes, sea su servidor, y cualquiera que sea el principal entre ustedes, que sea su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y cuando partieron de Jericó, una gran multitud los seguía. Y he aquí dos hombres ciegos sentados en la vera del camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, gritaron diciendo, Ten piedad de nosotros, oh Señor, Hijo de David. Y la multitud los reprendió que se callasen, pero gritaron más diciendo, Ten piedad de nosotros, oh Señor, Hijo de David. Y Jesús se detuvo, los llamó y dijo, ¿Qué queréis que os haga? Le dicen, Señor, que se abran nuestros ojos. Entonces Jesús tuvo compasión de ellos, y tocó sus ojos. Enseguida recibieron la vista, y le siguieron.